¿Qué me perdí en La Potra Zaina? Ya yo te lo pido, que pensando en ti haya pensado y se haya arrepentido, limpia su alma San Juan Sirineo, limpia su cuerpo de todo mal pensamiento, en ti creo, en ti creo, en ti creo. Estoy lista Checa Estrada. Después de saber cómo te encontraron Elda y el profesor Claudio, tendré que rebajarte a civil, Clemente. Eso no me quitará el dolor de cabeza. Daniel, estás bebiendo demasiado. Lo comenta Ambrosio, lo comenta Miguel Bazán, lo comenta todo el pueblo. Bastián, mi estado no es como para recriminaciones. ¿Averiguaste lo que te pedí? Sí. En la misionera todavía funciona una oficina de adjudicaciones. Y la notaría más antigua está en Villavicencio. Villavicencio no me sirve. Entonces está la del Casanare. Alquílame una de las lanchas de Miguel Bazán. Primero iré a la misionera. Daniel, no estás para montar en lancha. ¿Por qué mejor no vamos a la casa? Iré a la oficina a recoger unos papeles y luego iré a la misionera. Ella me traicionó contigo, Chepe. Ella me hizo esa pregunta. Y te la vuelvo a hacer. El único hombre, desde el día en que se casaron, que existió para ella, fue usted. ¿Por qué le regalaste la moneda a Soledad? Porque en ella vivo cada día el recuerdo de María Eugenia, su esposa. ¿A quién tanto amé? ¿Quieres a Soledad como si fuera tu hija? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez la misma duda? Solo para eso, para lo mismo, me hizo venir hasta acá. Bueno, es culantro, pero no tanto, me lo dice de él. Sí, siempre la misma duda. Y me moriré con ella. ¿Yo qué puedo hacer? Mirarme a los ojos. Y jurarme por María Eugenia que no es cierto. Ya hemos pasado por esas. Estás durmiendo en otro cuarto, ¿no es así? Eso no impedirá que te busque cuando te necesite como mujer. Por cierto, se me olvidó decirte una cosa. Desgraciadamente, voy a tener un hijo tuyo. Fui, soy y seré un hombre con todos los pecados que eso significa. Yo puedo arrodillarme, puedo pedir perdón. Pero eso no significa que no los haya cometido. Los pecados hay que redimirlos o se castigan. Pero ni Dios ni el mismísimo Dios castiga con tanta hazaña o con tanta furia como castigas tú. Necesito que se desvista. Use una bata. Los médicos, Soledad, vemos con las manos. Necesito tocarla. Horee lo más rápido posible, se lo prometo. Y confirmaremos si está encinta, también se lo prometo. Si está encinta, haremos un examen cada mes. Pero eso sí, Soledad, piénselo. Deje que el niño nazca en el centro de salud y no aquí. Sepamos de una vez si estoy embarazada o no. Sería mejor que fuera en Bogotá o en Villavicencio. Un parto es una cosa natural y sin problemas. Pero yo estaría más tranquilo. Quiero saber si estoy embarazada o no. Muy bien. Entonces, salgamos de dudas. Mucho tiempo, Clemente. Mucho tiempo, hombre. No deberías estar vivo. Pero lo estoy. ¿Está armado? No. Ninguno de ellos lo estaba. No vine a pelear. Si no, lo cubrió saber. Fíjales, que se vayan. Y así podemos hablar más tranquilos. Magdalena en la casa es un estorbo, Victoria. Decidió acompañar a Soledad y no pude impedirlo. ¿Cómo van las cosas? El médico se está interesando en Soledad y ella no dejó insinuarle que necesita otro hombre. Pero con Magdalena de por medio no podremos volver a hablar íntimamente y tampoco con Daniel. ¿Cómo marchan las cosas con él? No sé. Todo el tiempo le insinúo que estoy dispuesta para él, pero parece no interesarse. Nunca hablamos de que tuvieras relaciones con Daniel Clemente. Tenemos que jugar con todas las cartas, mamá. Tú tienes que ocultar tus amores con Daniel y si algo llega a pasar entre él y yo, nada me impide divulgarlo. Que regrese con Hilda, que se consiga otra mujer, pero esa mujer no puede ser tú. ¿Celos, Victoria? Te puedes contar con el dinero que te ofrecí cuando quieras. Yo sé, pero no me hace falta. Llegué a un buen arreglo con Pascual Vaquero y me quise dejar que ofrecer una platica. Algún día tenía que dejar de depender de usted, Daniel. Gracias. 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 Bueno, cada uno listo a encender su vela de los deseos. Ajá. Yo también quisiera formular uno. Gracias. Ya son las doce. Hay que encenderlas. Vuelve a mí, Soledad Ahumada. Vuelve a mí. Dios, te amo, te amo, te amo, te deseo y te amo. La Potra Zaina, lunes a viernes, 8 p.m., horas del este. Amamos las historias. RCN Novelas.